Hay un... ¿Qué es eso blanco, güey? ¿Es el Ophelion? ¡A huevo! ¡Se lo afuna, güey! ¡Huey! ¡Que lo puedo mandar a pelear así nada más, güey! ¡Dale su madre, güey! Con un asco así ¡Huey! ¡Que sí lo puedo mandar a pelear así por nada más! ¡Nice! ¡Ay! ¡Te da cositas, güey! Como el pelo de Pony ¡Atento a los Shinies, güey! ¡Atento a los Shinies! ¡Huey, se los verguea, güey! ¡Ah, ya llegué! ¡Ah, huevo, ya llegué! ¡Llegué, llegué, 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 llegué! ¿Qué? ¿Cuántos Pokémon has conseguido ya? A ver, a ver, has capturado... ¡Ay, don! ¡Ah, qué pedo! Pero se queda... lo había dicho yo ¿Qué ha sido eso? ¡Ay, don! Es que es miradón y coraidón La primera vez que oigo un sonido como ese Puede que antes sea que un Pokémon super fuerte Vamos a echar un vistazo, Dani Hay que averiguar de dónde procede ese grito Acerca... cerca de aquí Hay una gruta bastante peligrosa Así que... si la ves Ni se te ocurre entrar, ¿vale? ¡Tú no me digas qué hacer, amiga! Dice... ¡Ay, ten cuidado con los acantilados! No vayas a caerte Los... Smart Rotom tienen una función de seguridad Pero es mejor prevenir que curar ¡Que me caiga, dice, güey! Vamos a ver qué hay ahí, güey Allí está, güey Güey, ay, qué pedo ¿Cómo cayó? Ah, pensé que había caído de boca, güey Unos Hounder Vamos a capturar a esas madres, güey Vamos a capturar a los que se creen Barguían a este, güey Dino a nuestro legendario turno Ya me di en la madre, güey Todo mi aventura es un sueño, güey A partir de ahora todo es un sueño, güey Sigo, estoy en el hospital Con las piernas cortadas Dice... Está tan débil que no puede ni levantarse ¿Quieres darle algo para que se reponga? Sale un bocadillo, güey O sea, darle mi comida, güey ¡Tiene mi lonche! Mi mamá lo preparó Pues, está Pues, cómete tú Ahora que me doy cuenta Tiene los ojos como pixeleados, güey Es de jamón Se lo quitamos a un lechón Que acabo de capturar Güey, que se parece a Chimuelo A un Chimuelo como un dato dragón ¡Guau! Oh, una cueva Se va a meter solo la cueva ahí Nice Ok, está editando el mini Mirai Don Es el futuro Porque Mirai es futuro en japonés No mames Involucionó Ah, no Ah, no Se transformó en un jet Un Gigi evolucionó, güey Si me ven, hijo Te voy a enseñar dónde están las putas Vámonos, yo lo sigo Vamos al Mamitas Club Ok, ya se metió a aquel lado Ah, qué pedo, güey Apareció ahí nada más Ver, ven, súbete a mi lomo Que lo siga, dice Y lo propongo que me dijeron No te vayas a la cueva, ellos Que lo sigan Lleva, mi papi O sea, espera que sea tantito, güey Correle el recado, güey O güey, mira que me caigo Dani, ¿me oyes, Dani? Si, güey, soy yo, capi Dice, ah, ahí estás ¿Qué tal te encuentras? Espero no te haya roto nada Podría ser peor Uf, menos mal Casi me dio un infarto ¿Cómo ha sido, idea mía Ese grito si te... Ese grito si te llega a pasar algo No me lo habría perdonado Te habían expulsado Eso es lo que hubieran pasado Te habían expulsado ¿Cómo ha sido, idea mía? Ok, dice Bueno, lo importante es que salgas de ahí Lo antes posible Intenta subir lo alto que puedas Cuando estés lo suficientemente cerca Le pediré a uno de mis pokémons Que lo agarren y tire por ti Una poción, güey Yo sigo a esta madre, güey ¡A la bestia, güey! ¿Qué hay aquí, güey? ¿Es Zepstrike, güey? Dice, ah, jo Como esperaba Tiene pinta de ser tan fuerte Como mis pokémons A ver, vamos a capturar Estas madres, güey No sé Le partí la madre Ok, vencimos un Yungo Ay, qué bonito, güey Mi fecoco No, no Mi fecoco Todo bonito, güey Como que si me alejo demasiado No puedo correr, güey ¿Qué caso? Vamos a llevarnos el Yungos también, güey El punto es Capturar Todo lo posible, güey Se muere Güey Ya se murió Pobrecito Me bailó Ok, ok, ok Bueno, ya Tengo a sonar el Yungos Está bonito, güey Ya, hundirle, hundirle Uy, hundirle Tiene sus retrasos, güey Sí tiene sus retrasos El jueguito Pero, pues, nada Que no podamos Nada que no podamos reparar Tiene un placaje, güey Espero no matarlo, güey Sacó 5, güey Ah, qué pedo Me arañó, güey No tienes manos, güey ¿Cómo me arañaste? Suéltame, puto Y captura Hay que aprovechar ¿Cómo es que no? Vamos a aprovechar Ok, ya ha subido de nivel El tocino No 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 me lo voy a quitar, güey Yo quiero al otro, güey Quiero el Wiglet Del trailer Tierra de Diglet La autora está madre también, güey No hay nada más Un madracito tierno Como si le pegaras a tu hermana Captura A3 Hijo, aprendió a absorber Ok Todo bien No La verdad no me gusta Hoppy Oh, no Todo listo Oh, mira Aquí hay algo 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 Y a mí, mira Yo, güey Eh, era un chico de perritos, güey Hecho es hondo Los Hawk Talks ya llegaron, güey Ah, qué pedo Así les dio un infarto, güey Va, va, va Todo bien, todo bien, todo bien Estaba aquí Estaba acá Acá estaba, güey Era un MT, güey Los hondos que viven en esta gruta Siente, está genial Tener guardaespaldas Pero son más fuertes De lo que parece Me la pelaron, güey Gracias por ayudarme A salir de aquí Te quiero mucho Mira, Aydon Vergasos Míralo, güey Y ahora Y se ha hecho anicos Ese pedrusco Qué movimiento Que es que ha usado Qué te importa Dani, he visto algo Moviéndose Ten mucho cuidado Uf, qué será, güey Qué será, qué será Detrás de ti Ah, es el Hawk Talks Güey, yo vi en Tommy Fue Coco, güey Pobrecito Se lo van a verguiar Contra un nivel 40, güey Güey, este vato Se va a afunar a todo mi equipo, güey A ver Ahora doy un Pokémon Chetadísimo A la bestia En su madre, güey En su madre Dele en su madre Llegaron 5 perritos, güey Hold on, chiquititos Verguéatelos Verguéatelos a todos Ah, qué pedo Oh, so hard, daddy Sí, por aquí Date prisa En lugar de que vengas a ayudar Venga de tu pinche madre Bravo Bravísimo Yo acá todo colgado, güey Güey Me trae colgando En su mano, güey Y esa idea no Pues está chido, güey Madre mía Qué control Poco más Y no lo cuentas Está chido, güey Ah, qué pedo Se volvió a morir, güey Oh, no Estás bien Chepo que nivel 70 Contra uno nivel 40 Ya se siente Ya se siente bien decaído Pobrecito Pobre Parece agotado Habrá usado toda su energía Que le quedaba A todo esto Qué especie de Pokémon será Me recuerda un poco A un Cyclistar Pero es el primero Que veo en esta pinta Tan rara Además Ha cambiado de aspecto Así que Así como así Nada Es normal ¿Deberíamos preocuparnos? Tal vez sí Tal vez no Veamos Que es exactamente Igual Ah, que es exactamente Igual que yo Pero bueno Lo importante es que Al final Todo esto se ha quedado En un susto Menudo pasada de combate Te has marcado antes ¿No? O sea, Pokémon Y tú forméis un Tandem estupendo Y si no Que se os diga Ese Houndo ¿Qué? ¿No le has dado Ninguna instrucción? Pues pensaba Que se había unido A tu equipo Qué pena Voy a decirme A verga Y Mira tú Qué bien Parece un poco Más animado ¿Crees que El alarido misterioso Ha sido antes O cosa suya? Jo Cuanto más se acerca Cuanto más se acerca Viera este Pokémon Más curioso Me parece Qué ganas tengo De enfrentarme a él En cuanto se una A tu equipo Espero No vuelva A pasar De nada Parecido Pero dame Tu número Tira para Por si acaso Ah Mira Con que sí Ligan Estas morritas Todo bien Es cierto Que iba a poder Cambiarle Esa madre Si tenía registrado Aquí en la consola El Let's Go Weeby El Espada y escudo El Garceus Y el Diamante brillante Si los tengo Fortunadamente Si los tengo Así que Todos cortó Correcto Con ese objeto Que te voy a dar Puedes enseñárselo A uno De tus Pokémon Ah Huevo Tengo metido Lo que sé Ahora Este Tata que metió Es en realidad Lo que antes Era rapidez Me habían cambiado El nombre Lanza Reza En forma Estrellas Que no fallan Nunca Estas M3 Son de un Solo uso Así que No los utilicéis Al Tuntún ¿Vale? Con Tanto revuelo Estaréis Muy cansados ¿No? Si quieres Podemos hacer Una pequeña parada Técnica A lo alto Del faro Va Déjame ver Con esta madre Primero ¿Me puedo subir En ti? ¿Me podré subir En ti? Ok Todo bien Ni modo Fuímonos Me resbalé Huevo Es una parada Táctica Huevo Es una parada Táctica ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ese viejillo ¿Le partimos a su madre ¿O qué? Ah, no Es uno de los chidos Aquí Pero si es ¿Qué haces aquí? Ah, caray Creo que algo Está pasando No, no me refiero A ninguno De vosotros Damián De letras ¿No? El hijo De Turo El profesor Pokémon De quien sea Hijo No viene Al caso Dice Hola Zapopelio ¿Qué anda Sebas Mijos ¿Cómo andan? Bienvenido Estamos en el fondo Del acantilado Me ha salvado La vida Es que oímos Un grito Rarísimo Fuimos a investigar Y el pobre Dami se cayó Por un acantilado Déjame ver Algo Porque creo que Esta madre Trae Retraso Este pequeñín Ha usado Todas sus fuerzas Para sacarlo Del aprieto Y mira Cómo se ha quedado Tendría que haber visto Lo fuerte Que era Antes De cambiar De forma Si Me temo Que en su estado Actual No está En condiciones De enfrentarse A nadie Vaya La forma real De Miraidon Es aquella Que adopta Para combatir Dice ¿Qué tal Viejo Saberoso Puedo contar Sus FPS Cuenta 2 Brother Y ya me haces Una lista De 4 Pero bueno Y tú Cómo sabes Que este Pokémon Se llama Miraidon He cerrado La puerta Del laboratorio Con llave No intentes Entrar Es inútil No te conozco Pero a juzgar Por el uniforme Deduzco Que estudias De nuestra academia Un entrenador Cualquiera Jamás podría Ocuparse De un Pokémon Como Miraidon Que me caíste Mal Y por qué no Que lo haces Que lo haces Tan especial Pareces dispuesto A cuidar De él Pero me temo Que voy a tener Que ponerte A prueba Primero Güey Cómo puedo Checar el retraso Creo que tiene Mucho retraso A ver Quiero Enchocar Tengo Tengo Mis community Madre Pero ya no Vienen Ok Todo bien De momento Todo bien Vale Pareces Cuesta Cuidado De él Pero me temo Que voy a tener Que poner A prueba Primero Está bien Está bien Dice Por culpa De lag Parece Como si Estuvieras Borracho Valiendo Gaber Güey Como que Borracho No estoy En el mejor De los humores Así que Déjame Mejorarlo Con un buen Combate Te voy a partir Tu madre Cabrón Vas a mamar Perro El entrenador También te desafía El entrenador Demián Sacas Pura mierda Güey Te voy a partir De tu madre Ahorita Mi fecoco Mi fecoco Es la tula Con cebolla Se me está Atragantando Los recuerdos Mejor que Te atragante Una verga Madre Güey Pinchas Cubes No sirve Ni madres Güey Que peran Quita 4 Güey Mi pinche Ascuas Quita Hasta las ganas De vivir Güey Si viene Con un poco De retraso Esta madre No te voy a mentir Está muy Muy retrasado Voy a poner Esa Aquí A ver como puedo Bueno Creo que Si se va a quedar De momento Vale que al final Resulta que si sabes Combatir Pues si ¿Quién no crees Que soy? ¿Quién vergas Crees que soy? Un cualquiera Obvio que no Soy un cualquiera Mira güey Que bonito Güey Pinchas Miradol Se parece a Chimuelo Güey O sea Esto fue al dread Güey Que se parecían a Chimuelo Toma ya Que si se hace Dani No ha sido Muy inteligente De mi parte He elegido Un Pokémon Recién capturado Pero que le vamos a hacer ¿Ves? ¿Se supone que estas madres Son lo mejor de la academia? En fin Si has empeñado En que Miradol Te acompañe Toma Te va a hacer En serio esto Con esta Pokéball Podréis contener Su poder Pokéball de Miradol Metes la Pokéball De Miradol En un objeto De bolsillo Es clave Y se puede Saber De donde Lo ha sacado Atrapa 3 Atrapa 3 Vamos a tener eso Güey Ángel Sopoperro ¿Qué tal Ángel? Bienvenidos todos Uy Qué ganas Tenía de quitarme Encima Bueno Chao ¿Qué pedo Güey? Dice Me vuelve a ignorar El tío Pero que morro Me han arreglado El retraso Aunque no creo Que logren Deshacerlo ahora Pero pues está bien Es más raro Que un Houndom verde Güey Pero los Houndom No son verdes ¿Oh sí? No No hay que jugar Browsers Qué opuesta madre Lo que está claro Es que sabe más De lo que nosotros Que nos has contado Vamos a tener que Sonsacar la información Por las malas La primera vez La próxima vez Que me cruce con él Lo retaré Un combate Bueno Vente Que te voy a enseñar La academia Te espera Al alto del faro Qué guapa Güey mi esposa Pues vale Que ya tengo A Miraidon En mi equipo Güey A huevo Este juego Me encanta Desde el primer momento Te regalan El legendario Güey El área Sur Aquí estás Aptachira La escuelita Mira Dani De ese desde allí De la meseta ¿Ves ese edificio gigantesco Adornado con una pokémon? Esa es nuestra academia Qué ganas Qué ganísimas Tengo Que estudiamos juntos Yo también Esta mujer no sabe Que se va a casar conmigo Podemos combatir Una y otra vez Y otra vez Y vamos a aprender Un montón Ya lo verás Menuda estampa Se ve desde aquí arriba ¿Eh? A que impresiona Las montañas Prados Y bosques Naturaleza En estado puro Hasta donde Alcanza la vista Ya no lo voy a tener más juegos Bueno Aquí ya sé directo Más seguido No más que por cuestiones Emocionales Y del trabajini Ya no he podido hacer casi Todos esos parajes Están completos De pokémon Y ¿Sabes qué es lo mejor? Que están deseando Conocerte A huevo A que te alegras De haberme mudado A Paldea Bienvenido A tu nuevo hogar ¿De dónde me mudé? O sea que no soy Original de Paldea Pero bueno Como ves De aquí a la academia Aún más Hay un muy buen trecho Hay otro pueblito Vamos a ver Que capturamos Ahí Es en marcha Vamos al pueblo A Taifor Fuímonos Me acuerdo Me acuerdo Cuando diario Era jugar Warzone Todas las noches Yo también Me acuerdo Cuando eso era así Pero ya Los tiempos cambian ¿Qué es esto? Chaya books Ok Voy a Voy a atrapar ¿Qué se llama eso? Ah Scatter book No te leo un percaso Ahorita lo atrapamos Vamos Luis Disparo de Mora Algo brilla ahí Algo está brillando ahí A ver Pero yo me voy a ir Al overworld De mis amigos Maldita Si les doy a los likes Es porque Está que rápido Uy No A la cajita Se ve bonito We Se ve bonito ¿Qué es esto? No son Chinese No son Chinese We Un Japini Esa madre Si la quiero Esa madre Si quiero Esa Japini Putazo Éxito A huevo Que se noten Esos cambios De cámara Brusco Ok Si vamos a cambiar Vamos a quitar A Hopi Vamos a quitar No No quiero ponerle El nombre Vamos a añadirle El equipo Por supuesto que si Vamos a quitar A Jungus Me voy a quedar Con tocino Un rato Hasta que me salga Algo mejor Ese niño quiere que me lo avergué We A ver Ya este mocoso Tocado una Tauróntula La mejor Iglesia Es que La mejor araña Es la que arde We Que son fuertes Esos pokémon A huevo Acabo de quitarlo De lo de moverse We Ya estoy oficialmente Un barabucón Que es eso We Es un marido No Pidáselo Perguido Oh Mira Ahí Se ha ido Que Si le doy Un madraso Así We Esto Lo combate Si le doy Un madrasito Así Normal Yo también Extraño Empujar Brawl Estos Bueno Neta Chile No sé Cómo Corregir Todo El retraso We Ahora estoy Checando Cómo Pudo Hacerlo Hijo De Pero No Lo Pudo Capturar Como Que se Fue El audio No digas Mamadas No digas Mamadas Como Que se Fue El audio No me Luces Así Estas Mientame We Estoy Con El micrófono Nuevo We Creo Que Escucha Chido Oh Ya Me Ya Me Ver Yo A huevo En picadura We Movimiento Hermoso Que no sirve Absolutamente Ni Vergas No Normal No No Aquí En mi Equipo Todo lo que sea tipo Ada no entra a mi equipo No, mena, si no era ¡Ah, huevo, pinche mojazo, güey! ¡Pinche mojazo, güey! ¡Hay un Buysel, güey! ¡Hay muchos Pokémon de tipo aquí! Ok ¡Avergátelos! ¡A todos! ¡Tú lo agarraste, güey! ¡Voy a hacer pelear contra un chingo de tipo Aguas con mi pobre Fuecoco tipo Fueco, güey! ¡Seguro que voy a evolucionar esta madre antes del primer gimnasio, güey! ¡Hola, güey! ¡Ya vale, madre! 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 ¡Ahora nos vamos de aquí, güey! El primer shiny que quiero que salga de huevitos es el Fuecoco, güey La Fuecoco tiene que ser lo primero que capture Lo primero, el primer shiny por huevito que saque ¡Güey, es el Wooper! ¡Güey, es el Wooper! ¡Güey, es el Wooper de Paldea! ¡Güey, es el Wooper de Paldea! ¡Güey, es el Wooper de Paldea! ¡Güey, pero tengo que curar esta madre primero, güey! Vamos a sacar de mientras otro, güey ¡Vamos, Tocino! ¡Pártelo a su madre a este, güey! Ojalá que Tocino se... Se... ¿Puede ser? Se luzca ¡Vamos, Tocinito! ¡Güey, qué rápido salió el Wooper de Paldea! ¡Me imaginé que iba a salir más adelante! ¡Güey, salió muy rápido! ¡Este sí lo quiero, güey! ¡Este sí lo quiero! ¡Güey, tiene una buena habilidad, eh! ¡Punto Tóxico! ¡Lo voy a arriesgar, güey! ¡Me voy a arriesgar, güey! ¡Veneno a tierra, güey! ¡El Wooper de Paldea salió muy rápido, güey! ¡Sí, adentro, güey! ¡Sí, adentro, güey! ¡Dime equipo! ¡A ver qué vamos a quitar esa barga, güey! ¡Lo siento, Diglett! ¡Si me cazas a tu madre! ¡Ya tengo otro tipo de tierra más vergas que tú! ¡A chile no le entiendo al Pokémon, güey! ¡Güey, está Easy Peasy, está madre de entender! ¡Ok, déjame! Mira, ¿tienes tus Pokémon, güey? ¡Vas capturando para poder pelear acá bien sabroso! ¡Jurado al 100! ¿Qué más hay, güey? ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Güey, es un Chéutle! ¡Güey, le salió una alberquita ahí, güey! ¡Ok, tenemos un Chéutle! ¡Esto yo todavía empeñado, güey! ¡Empeñado a seguir utilizando muy poco contra tipos agua! Es que cada Pokémon tiene un tipo elemental y tiene sus fortalezas y debilidades cada uno. O sea, algo obvio es que el tipo agua le gana al fuego. Normalmente por el color te das cuenta de qué tipo son. Ok, yo no me estoy capturando. Ahorita estoy capturando a lo tonto, güey. Ahorita no me estoy subiendo de nivel y todo. Ahora es para tenerlos aguardaditos ahí. Excelente, güey. Güey, estaría chido que volviernos. Dices, aguas un poco, pero no he vuelto donde enojo, güey. Me he caído. Eh, no quiso pelear. Sí, esto, güey. ¡Wey, otra vez! ¡Está mal, güey! ¡Está chiquitito! Al chile nunca vi Pokémon. Solo sigo aquí porque quiero pasar el rato porque al chile no le entiendo. Güey, te quiero mucho, güey. Güey, seguirían siendo mods si... Si no se hubieran ido desde el principio, güey. Me he abandonado, güey, un chingo de tiempo. Bueno, te menos abandoné, güey. Mi culpa, lo siento. Los amo. Los amo a todos ustedes. Saben que sí. Chile sí los amo un chingo. Ustedes me vieron crecer aquí. No sé, el más vergas de todos aquí, güey, como streamer, pero ustedes me vieron crecer, güey. O ustedes estuvieron desde que solo había... ¿Qué es eso, güey? Es un Taurántula. Güey, un Rolls. Un Rolls, güey. Güey, hay de todo aquí, güey. Es un Rolls. Hay un Igli Puff ahí, güey. Ya tení un cabezazo, güey. A Chile sí quiero a Juecoco en Unite, güey. El punto de aquí es ir capturando Pokémon, güey. Es el punto de los juegos. Capturar y pelear. Y seguir la historia. Yo quiero ver qué historia tiene ahorita, güey. Yo ya estoy capturando la babosa, güey. Qué bonito. O sea, yo quiero completar la Pokédex, güey. Ya tenemos un Rolls. El Chile no lo voy a llevar, güey. Porque quiero capturar el futuro. Tipo Psíquico, Ada. ¿Qué más hay acá, güey? Mira, güey. Está el panecito, güey. Está el panecito, güey. Yo me acuerdo de este. Sí me acuerdo. Y se muere, ni modo, güey. Se supone que lo quemamos, güey. Lo quemamos de nuevo. Ya voy bien, voy bien, güey. Mi equipo está piola. ¿Qué es el pedo, güey? ¿Cómo capturar todo lo que veo ahorita chido? Porque si no... Al rato que quiera completar la Pokédex, va a estar más cabrón. Ah, güey, bueno, me quito el chido. O sea, el canon... Ah, güey, bueno, ya lo dejé un poquito, güey. Destructor. Uy, casi me matan. Vamos a capturar. Supone que ahorita, por... Por el evento de inicio de... Por el evento de inicio... Ah, está saliendo Pikachu con el teratipo volador. Y, bueno, acá me entro. Me imagino que todavía no me van a enseñar lo de la teracristalización. Que es la mecánica del nuevo juego. Todavía no me la enseñan porque todavía ni llego a la escuela, güey. Cagar, pues. Leí cagar, güey. Vamos a quitar el unido. Supone que es normal eléctrico esa madre ahorita. Pone que el que va a tener una forma futuro o pasado, no me acuerdo, es el Jigglypuff. Pero bien, ok. Güey, es que si reviso la Pokédex, ya tengo varias cositas aquí, güey. Mira, tengo de notas recientes. Ok, güey, sale todo esto aquí. Ok, déjame checar primero acá. Güey, no seas puto. No seas puto. Ok, aquí ya me están esperando, güey. Pero básicamente aquí es para poder curar a mis Pokémon y... Este es un centro Pokémon. Son establecimientos que ofrecen muchísimos servicios relacionados con los Pokémon. ¿Puedes explicarle cómo funciona, por favor? Faltaría más. Bienvenido al centro Pokémon. Puedes venir a vernos siempre que tus Pokémon necesiten descansar y reposar fuerzas. Mirado, tienes la tienda Pokémon donde puedes adquirir diferentes productos como pociones o Pokémon. Oigo, Pokéballs. Si un día andas algo corto de efectivo, también aceptamos puntos de liga como forma de pago. Dice, cada PL equivale a un Pokégen. Bien, esto que es aquí es una máquina de MT. Estos terminales permiten fabricar máquinas técnicas. ¿Ahora no vas a meter en tus Pokémon? Oh, vale, vale, vale. Pero primero deberás reunir diversos materiales que descarancan... Oh, con razón me dan, me están dando objetos a los babosos. Dice, confirmo... Chitos, si no queda aburrido que por el retraso lee como media hora tarde. Lamentablemente sí, güey, lo siento. Puntos de liga son hiper mega útiles. No solo sirven para las MT, sino para pagar en la tienda. Ahora la cuenta a rebosar. Así que te voy a transferir unos cuantos, ¿vale? ¡Ah, me van a dar feña, güey! ¡Fellecita! Y toma algunos materiales que tengo también. Círculo Unión te permite conectarte para buscar compañeros de aventura. El centro Pokémon estará a tu disposición siempre que te encuentres en apuros. Gracias por estar siempre a pie en el cañón. Ya lo has oído. Si te encuentras en apuros, vuelvas a nuestro Pokémon cuanto antes. Que no se te olvide, ¿vale? Esto cae en el examen fijo. Como te sientas más cómodo con tus Pokémon, puedes empezar a pedirles favorcillos. Pulsa R para enviar a Pokémon a explorar. Los Pokémon que caminen junto a ti pueden recoger objetos del suelo y luchar contra otros Pokémon. Solo tienes que pedir salud. Vale, 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 vale. Bienvenido al centro Pokémon. Sí, curamelo. Cúramelo a todos. Cúramelo, cúramelo. Y sí, tal vez ya está. Nos vamos a dar cuenta. No, güey, no les he mentado a la madre aún. Pero si quieren, lo hago. Putos. ¿Sabías que... En el momento no sabes dónde ir. Pásate por el otro Pokémon empiece a que ir. ¿Ya quedó todo claro? Espero que sí. Para Chile sí, tengo 20 años de experiencia en estas madres. Es normal que tenemos los tantos Pokémon. Sí, doña. Ya, ya, ya. Vámonos. Ok, aquí hay niños. ¿Qué dice? Este es el pueblo Atayfor. Un pueblecito tranquilo y de confort. Ah, no, pues sí. A ver, ¿qué tienen aquí? ¿Qué tienes? ¿Y por tu pincho madre? Se hacen en la boca. ¿Qué? Repito. Ah, el rico helado, dulces, fresquitos. ¿Te apetece? Bueno, pues a ver, déjame. A ver, ¿qué tal es? Uh, a ver, ¿qué hice? Poder gigacero. Poder huevo. Ah, la madre que esta matidad para... Oh, qué, qué. Esa experiencia normal. Poder capturar agua. Te da incursión de Aragón. Guau, me, se ven chidos, eh. Sería en utilidad. Mira, ahí, pues tapón, sweet. Mira, güey, con un Tauros negro. Güey, un Tauros negro. Un Tauros... Si, 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 si te salve... Al menos, a lo que escuché, podemos reportar el en vivo. Ja, 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 ja. Ok, ¿y a dónde Pitosh tengo que ir? ¿A dónde Pitosh tengo que ir? Ok, yo es por acá. ¿A qué podéis jugar? Ese uniforme que le va a la madre. Y ya, también hay Deerlings. Hay Deerlings, güey. Hay Deerlings. Vamos por acá, güey, que no quiero rodear ahí arriba. Me da huevo. Me da pereza. Me da pereza. Dice, se me va a desgastar las horas de ando caminar. Pues deja de caminar, baboso. Vas a la academia, ve con cuidado y anda. Y no te olvides de guardar con frecuencia. Lleguas de señora, no se apure. Está guardando un Hopi, güey. Busca. Ah, qué pedo. Hay Oricorior, güey. Hay combis y Oricorior, güey. No esperaba encontrarme en Oricorior tan temprano. Bien. Todo el mundo voy a seguir mandando a este güey a pelear. Un golpe crítico. Güey, que se me olvidó comprar Pokébolas. Hostia, coño, que este juego sí te hace hablar como español. Cuando me salga un Shiny y no tenga Pokébolas voy a llorar, güey. Por eso siempre es mejor tenerlas, güey. Es mejor tenerlas y no usarlas a usarlas y no tenerlas. Al revés, no necesitarlas. No sé cómo va el dicho, güey. Pero por ahí va. No, no me grites. No me grites. Me queda enterer, güey. Pues voy a comprar Pokébolas, güey. No voy a hacerla de mal. No se queda este baboso, güey. Por si me bajó el ataque, güey. Ok, a ver si esto es de tu talla. Güey, si con la última Pokébolas no la capturo, güey... Lo mato. Es la última que me queda, güey. No vale que se quede. ¡No se quedó, güey! Hijo de puta, güey. Me lo voy a verguer, me lo voy a verguer, güey. ¡Pero mira, güey! ¡Me toca hacer que corrida bien bonita, güey! ¡Tómalo a la verga, güey! No sirve de nada un bicho licorio al que no sea capturar. O sea, quitarle es malicioso. Y va eso dulce. Si me hubiera gustado que metieran el brillito o el sol. ¡Oh, güey, güey! ¡Oh, ya vi, güey! Con razón. Por fin, puto, véndeme cosas. Obvio que me gustaría comprar cosas. Ya salte como a cinco niños ahorita. Que me alcance. Que compro toda la tienda, güey. Me la pena. Ok, ya. No, chicas madre. Vamos a correr, güey. Todo chido, todo chido. Ahí empiezan a salir estos güeyes. Verguéatelo, verguéatelo. Verguéatelo, lo acabo casi de curar. No voy a salir a salir. Verguéatelo, verguéatelo. Verguéatelo, verguéatelo. Verguéatelo. Güey, ¿qué es esto? Güey, es la evolución del bicho chanquito feo del trailer, güey. Es la pre-evolución. A ver, voy a tener un cabezazo De hecho voy a tener que quitar a alguien Para meter a este vato Que me gustó el... Que no se envenene Me vendí el 5 Premier Balls Todo bien Vamos a ver que quitamos ahorita Voy a quitar al Pau Mi No me gusta de todos modos el Pau Mi Veneno normal No No te creía, si quería No te quería ponerle Julian El Pau Mi no me gusta Me gustó más la trucha de granita Esa, la Taurontula No quedamos ahorrando mi equipo Porque mi equipo siempre está bien chetado Sí, listo Se mete a dar verga azul ¿Cómo que se está verguiendo a mi chiquillo? ¿Cómo que se está verguiendo a mi chiquillo? Me dice el teratipo que tienen Tocino tiene el teratipo normal Capini también Teratipo bicho Veneno Tierra Creo que solamente en incursiones Tienen uno Fue raro Fue raro Pero pues Vamos a ver Este perro Entonces nos vamos a capturar Este perro Luego estos matos son difíciles de capturar Después Bebé ya se envenenó Todo bien Captura 3 Me estoy pasando más tiempo capturando chingaderas ¿Verdad que jugando al puto juego? Ah, tengo cola venenosa Bien O sea, pongo chingito Yo nada más quiero capturar a ese titán Uy, ese titán Uy, en ese batón como me encanta A ver, bolsa Oh, mira Era un entrenador Vamos a saltar un niño Más divertido Más divertido de Pokémon Es de saltar niños A huevo que sí A huevo que no Uy, tiene un chautle chingas madre Vamos a aventar al Wooper A huevo que pendejo Ese es de tipo tierra Dejame una Diga, va a hacer un pito Que medio sueño ¿Cómo así, güey? Te duermo, amigo Le va a dar sillas y se duerme Silla espacial Silla risa le vamos a matar a pini tambien la van a quitar salga otro mas chido vamos a pelear con ella para que evolucione la Shansi para que funcione a la gorda. Toma, sí, güey. Güey, creo que lo malo de escoger a Fuecoco es que... salen un chingo de Pokémon tipo agua de inicio. Güey, qué bonito es Fuecoco. Ay, es un Hopi, güey. ¡Qué chingo está volando ahí! ¡Fueba mis crías, feo! No se vaya, chabu. De momento está todo bien, güey. No me ha evolucionado ninguno. Aún no sé cómo evolucionan los otros, güey. Espero que llegue a cierto nivel, aunque estén viendo que sube poca experiencia. El chico. Ah, no. Ya entró a la escuela, güey. Pues estaba toda la mañana haciéndome la pinta, güey. Por fin hubo entré a la escuela. Lo siento, estaba armando un equipo Pokémon bien chetado Dani, por fin te alcanzo Oye, ¿qué tal te ha ido? Con tanto entrenador, tus Pokémon se habrán vuelto más fuertes, ¿no? No, espera, no me digas Prefiero verlo con mis tropez ojos ¿Echamos un combate contra ti? Adelante Genial, es verdad eso que dicen Que tienes un amigo Quien tiene un amigo tiene un tesoro, confirmo Quien tiene un amigo tiene un tesoro Frases de Menchie Lorco Sé que no se arrepentirá, pero no hay pedo Ella se va a arrepentir, porque la voy a partir su pinche madre ahorita Aquí y ahora Otra vez es prigatito Güey, el pinche Fococo ya está casi evolucionando Güey, el nivel 12 Tienes pinta de haberte vuelto más fuerte Güey, no mejor tiro con un ataque en el chingueco Ya güey, dile un golpe y me lo pegas Güey, bastó un golpe para darle Dice, ¿cómo domina la compatibilidad entre tipos? Se te ve en la cara ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, puto y nizashi? A ver a Faumi Seguir luchando Porque Fococo puede contra él y contra todo Me estás haciendo increíble Eres Dani Saca a Piaumi A Faumi Güey, qué chingaderita Me estoy pasando genial El momento perfecto para sacar mi as de la manga No mames, chica de tu madre Güey, ¿cómo que vos hablas de la cristalización contra mí? Esta era cristalización tipo eléctrico Güey, le salió una bombilla al chingue de tu madre Güey La teracristalización de un Pokémon potencia Movimientos de su teratipo O mi enemigo ha usado un pactrón Buena que lo vuelvo más fuerte, güey Pero sí se nota que me quita más Me quita 10 puntos cada vez que me pega Vientos Quédame la pela a tu pinche Pokémon Pinche rata fea Güey, cuando sale algo así Güey, maldicioso Tengo ya dos Pokémon tipo veneno Guau, estás mejorando toda mecha Güey, güey, ya le tumbé más dinero, güey Ya no va a comer Ya le quité lo de lonche Te has ventilado a mi Pokémon te ha cristalizado Así a las bravas Ya es que alucino contigo Ahí va Ahora que lo pienso No tendrás ni idea de que estoy hablando, ¿no? Luego te lo explico, no te preocupes Siempre olvido que te han entregado tu primer Pokémon hace nada ¿Cómo se te da tan bien? Esa experiencia, güey Dice, toma Te has ganado unos cuantos revivir Muchas gracias por el combate La más tres, güey Chicoda Esto es avaricia, güey Quedarte con todo y no darme nada Ni juegos, abandija Por cierto, la academia está activa de piedra Ciudad Meseta Nos espera justo al otro lado de este portón Lo malo es que está llena de cuestas y escaleras por todas partes Adelante, ¿vale? Te alcanza en cuanto consiga algo Oh, Miraidón, güey Es un puto Todo bien Ya se enojó mi pobre Miraidón Ah, güey, güey Bien Bien, se ve chida la escuela De momento todo bien ¿Por qué la mía no es igual? Es más, la mía la van a cerrar, güey Por fin te alcanzo Aquí estamos Bienvenido a Ciudad Meseta La localidad más grande de todo Paldia Lleva muchos años siendo un referente comercial y tecnológico Y es un destino muy popular entre la gente que busca ampliar sus conocimientos Hay una peluquería con peinados a la última y también locales con unas tapas y raciones Que están para chuparse los dedos ¿Por qué no aprovechas para dar una vuelta por la ciudad mientras? Y aquí es posible Aquí es imposible aburrirse Hay tiendas donde darse un toque personal a tu uniforme escolar y también restaurantes Y aunque mi tienda favorita es una que vende toda clase de objetos utilísimos para los combates De los que pueden llevar equipados los pokémons Se llama Delibazar Vale, 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 vale Todo bien, todo bien, todo bien ¡Tepelkan! ¿Dista buenos juegos? Y mom, brother, ¿dista? A mí me gustó Bueno, yo soy un amo Pokémon Se te va a dar un telele en cuanto veas la escalera que vas a subir Hasta luego, pásalo bien Vamos a ver qué es Aquí venden globos, güey Buenas Ay, qué monada, güey Los globos, sí hay un proxón ahí, güey Yo no me acerco a esa madre Menos a los Shinies Los Shinies dan miedo Ah, creo que es la tienda que decía, güey La Delivery Delibazar Algo te destaca Pues a la saca Dime, qué estás buscando A ver, ¿cuántos de combate? Oh, men, llevé Aguamistica, pañuelas Cerdas, linda fuerte Escudo habilidad Un Pokémon muy bonito De aspecto singular Impide que otros Pokémon Cambien la habilidad del Pokémon Que lo llevan Bueno, o sea que con esto Vuelves inmune Lo vuelves inmune A la habilidad de Copagribus Y de Runeribus No se existen aquí No se existen programados Para esta versión Vamos a Agarra rápida, güey Porque es tan caro, güey No se siente aguante Vale, 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 vale A ver, objetos varios ¿Qué tienes acá, güey? Oh, piedra eterna La piedra eterna Pesarresia Abrazar resio Sinto Resio Lenta Resia Vale, vale Es para lo... Oh, ¿qué vas a ver? La sana, bolu Ahorita Juntas para el Smart Rotom No tengo dinero, güey No sé ni para qué chingón estoy Estoy haciéndole a la mamada aquí, güey Esto de verdad Estaba viendo, gracias Estuvo bien La pregunta del día es ¿A dónde tengo que ir? Pues sí, me imagino que es lo principal Porque me gusta que me siga este güey Vamos a ver Oh, lo chan, güey Todo bien, todo bien Y ahora hay Spawns también, güey Spawns está programado No me deje ir para allá, güey Tiene que ser de guapo en medio El mapa es muy práctico Me encanta mi Smartphone Red Ah, mi Smartphone Rotom Ok, muy bien Vamos bien A estudiar Ni modo, güey Tocó A ver ¿Qué es esto? Güey, se trabó Güey, se trabó Güey Güey Güey, no me voy a meter Que si iba a actualizar esta madre Y dije, ahorita no, güey Güey, lo viajaste hace rato Para actualizarme Y apenas ahorita Ah, ¿qué esperas para unirte al Team Star? No veo que irás derechita al Estrellato Mi novia aquí, ¿tú de qué árbol has caído, tía? Es que no quieres vivir los mejores años de tu vida rodeada de colegas Creo que pasó Creo que pasó A ver, me parece que no te estás enterando Nos han pedido que reclutemos a más gente Y si no lo hacemos nos caerá una mega bronca Mmm, lo siento Debería ayudarla Polis Eh, ¿y tú qué? ¿Tú quién leches eres? O sea, ¿tú quién pitos eres? Ahora estamos ocupados Estamos ocupados O es que no lo ves Si quieres unirte a la banda Pues te esperas Somos el gran Team Star Los amos del cotorro Del cotarro Ahora has oído hablar los otros, ¿no? El chileno Primero la otra chavala Y ahora tú Yo que creía que el unirnos al Team Star Dejaría de tratarnos como unos mindi Midundis ¿Qué chico es un mindundis? Pues no dejaremos que nadie se ría de nosotros Ni restriegue nuestro honor por el fango Tengo que echar un combate, ¿te guste o no? Bien dicho ¿Te importaría vigilar un rato los cuatro ojos? Yo me encargo Dice, ya me encargo yo De que el tío este Con una jefa De aquí a mañana Ve a las estrellas No, pues, vale Al lobo Si forman una estrellita La recluta del Team Star Te desafía Ah, güey Me echó una de esas chinaderitas Güey, no sé qué tiene que ver eso Con un chinguito Pero, pues, bueno Está bien raro, güey Vamos a quemarlo, güey ¡Arañazo! Aguantaste dos flameadas Y mi tarántula Ya Prendió buena basa Todo bien Recluta del Team Star Ha perdido Ok, mi dinerito, mija Que me ocupo comprarme cosas Pero bueno Al final soy yo La que está viendo Las estrellas Aguevo 416 Pero tú Pero tú de dónde sales Eres muy fuerte Pedazo de rota Yo flipo No me dejes elección Voy a tener que Vengar a mi compañera Pero bueno Se puede saber ¿Qué está pasando aquí? Uh, la delegada Ya verás Seguro que se pone A darnos la lata Dani Te parecerá bonito ¿No? Y tantas ganas Tienes de combatir Contra alguien Que sea contra mí ¿Me oyes? Ah, celosita Contra mí No es lo que parece Ah, perdona Por meter la pata La novia La novia Ya llegó Celosa La novia Ya estáis otra vez Intentando forzar A la gente A unirse A vuestra banda Que sí Si digo que no Cuela Lo sabía Como soy la delegada Normalmente Pondría fin A sus tonterías De inmediato Pero tengo Una mejor idea Encárgate tú De ellos Dani Así Entrenas El objeto Ultra Hiper Mega Secreto Que te he traído Lo Has tenido Un orbe Teracristalizado Metes El orbe Teracristalizado En tu bolsilla Muy bien Una esfera Que encierra En su interior El poder De la teracristalización Al cargarse De energía Permitirá A otros A los Pokémons Teracristalizados Vale 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 Se llama Orbe Teracristaliz Y sirve Para que los Pokémons Se teracristalicen En pleno combate Para poner un ejemplo Me da Me da que Cuando Fococo Será de tipo Juego Normalmente Hay que hacer Un cursillo especial Para que te den Un orbe Pero He movido Un par de hilos Para conseguir uno Lo que hace La novia ¿Verdad? La novia Y se puede soltarte El rollo De cómo usarlo Pero creo que Es mejor Que lo veas En acción Tú mismo Venga Al lío Espera Vas a usarme Para que este tío Aprenda sobre Teracristalización Será una broma ¿No? ¿Acaso tengo cara De tutorial? Efectivamente Si tanto Te molesta Puedes enfrentarte A mí Uh Creo que Me quedo con el novato Este Prefiero Tener posibilidad De ganar Al menos Vale Pues en sus marcas Listos A combatir El estrellato Esto será El camino A las estrellas Era el team Sorte de Zafir Sacó a Jungus Vamos Luis A Luis Muy bien Muy bien Ok 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 Ya wee wei Era Cristalito Ahí tengo una corona Tipo fuego Wee Eran unas velitas Como las de Chandelure 10 de 10 Hijo Que uno, wey Golpe crítico todavía, wey Diez de diez Diez de diez Los ojos se me hacen chibos Wey, no estoy echándole porras ahí, wey Perdiste Dice, eres de lo que no hay, Dani Has bordado la teracristalización Ahí veo un truco Si tu Pokémon usa movimientos del mismo tipo de su teratipo Se multiplica su potencia Algunos Pokémon adoptan totalmente diferente El suyo cuando se teracristalizan Lo que abre un montón de puertas a la hora de formar Equipos y estrategias Por cierto, el orden teracristal no puede usarse Varias veces seguidas, tendrás que curar a tu equipo En un centro Pokémon Para cargarlo de nuevo Uy, que tarde es Tengo que irme pintando Astrolavista Lo digo al mismo Astrolavista Voy a utilizar esa frase Astrolavista Por si no te había quedado claro ya El Team Star reúne a lo peorcito de todo lo peorcito El alumnado Traen de cabeza a los profes Porque se dedican a ir haciendo El cafre por ahí en pandilla Y falta muchísimo aclaro Oye Muchas gracias Nos vemos Bueno, al menos me dio las gracias Pero para decirle a ver Despídete bien Pero no, aquí está el novia Menudo héroe Está saliendo Dani No me sonaba de nada La cara de esa chica ¿Se habrá mudado aquí hace poco como tú? Eso sí ¿Has visto esa mochila de Ivy? Me ha parecido súper chuleable Chuchable Bueno Bien Esto es lo que Está lo que viene acá O algo así Listo para ir a la academia Pues Arreando Que esas escalas infernales No van a subirse solas Excelente servicio La famosa escalera Aquí las famosas escaleras infernales De la academia ¿A qué cansa subirlas? Al chile sí se ve bien cansado A ver, mijas Qué peces con ustedes Son dos Tremendo bug Quisazo ahí Güey Güey Ese bug Qué pedo con este bug Güey Ok Ok, ya todo bien Vámonos Después chuparlo con todo Güey Las novia dice Sí, no tenía ni idea Ya te digo Que es un rock roof Vamos Tienen que hacer los deberes Ok Vamos entrando acá Acá es lo chido Es lo chido De lo chido Güey Vamos a ir a la escuela Vengo saliendo de la escuela Hace rato Para volver aquí En un juego Excelente servicio Bienvenido a la academia Uba Este es el vestíbulo Desde aquí puedes ir a distintas instalaciones de la academia Y si quieres preguntar por alguna asignatura Aquí tienes la secretaria La entrada es tan amplia Que será ideal para un combate Pokémon Pero sea estrictamente prohibido Lo ponen hasta en el reglamento Tiene sentido para mí Hola Dani Hola Mencia ¿Qué tal? Ha ido tu primera travesía hasta la academia Me he divertido mucho En parte gracias a Mencia De eso estoy seguro Sé que puedo contar con ella Por lo que sea No esperaba menos de a la delegada Con rango de campeona Muchas gracias por acompañarlo hasta aquí De nada Si ya nos hemos hecho amigos y todo ¿A que sí Dani? Me quedo unos becerracos Dice Ah entonces Antes de que se me olvide Nos hemos cruzado dos miembros del Team Star ¿Cómo? ¿Dónde? Estaban acusando a una chica Con una mochila de Amy Frente a las escaleras de la entrada Gracias por avisarme De algo tan grave ¿Sabes? Si siguen ahí Dani los ha espantado Por las malas Entiendo Está muy bien que quieres ayudar a los demás Pero no puedes meterte en lío Ya en tu primer día Y tú Mencia Si precisas algo así Lo que debes hacer Es llamarme de inmediato Si tiene Si tiene usted Toda la razón del mundo Con que una mochila de Amy Es posible que se trate de Noah En ese caso Es un gran alivio Tenerla de vuelta Mencia ¿Te importaría contarle a Sinio Lo que ha pasado En el Team Star? Siento Siendo vuestro tutor Estoy seguro De que querrá estar En el tanto Enseguida Vaya Mirad que tarde es Dirijados a vuestra aula Chicos Las caderas están a punto de comenzar ¿Sabes dónde está el 1A Dani? No te preocupes Que yo te acompaño Vamos Va, 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 va Ok, un tourcito Un tourcito ¿Cómo de que no? Tardan un rato Las pantallas de carga Se van a sinio Hola clase Hoy traigo una notición Que seguro os hace Muchísima ilusión ¿Queréis saber qué es? Pues claro ¿Qué es? ¿Qué es? Tendréis que haberes avisado antes Pero a partir de hoy Debo tener uno más En la clase Anda ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Dónde está? ¿Dónde? Adelante Ya puedes pasar A huevos Soy yo Sí ¿Por qué no dices Cómo te llamas? Hola Que soy Dani ¡Hala! ¡Qué energía! Parece muy extrovertido Lo bueno Que en la vida real No lo soy Seguro que os estáis Deseando saber Más cerca De vuestro nuevo equipo De nuestro compañero ¿No es así? ¿Quién quiere preguntarle algo? Yo, 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 yo ¿Qué es lo que más Te gusta hacer Con los Pokémon, Dani? Ah, sí ¡Wow! Pues En eso coincidimos ¿Alguien más Quiere preguntar algo? Venga, yo puedo Ahora que es estudiante De esta academia ¿Cuál es tu objetivo? Pues estoy segura De que lo conseguirás Pondría la mano al fuego Vamos Literal Tengo uno de tipo fuego Tú y yo Tú juntos Llegaremos a lo más alto Ya, propone el matrimonio Si quieres Gracias por presentarte Dani Me llamo Sinio Además de ser Vuestro tutor Dani imparta La asignatura de Biología Puedes sentarte Ahí mismo En la segunda fila Espero que os llevéis Estupendamente Y que estudies mucho Todos juntos Bienvenido Bienvenido Pero vaya Esos FPS De los personajes Ya puedes explorar La academia Por tu cuenta Ya cae la clase Bienvenido Mencia Ya se largó Mencia Hay una clase De materiales Posible Hay clase De combate Disponible Sale profesores En el comedor Ok Si voy al comedor Me voy a encontrar Con este tipo El que andaba De mamoncillo Ahorita Ah, para chuparse Los dedos En compañía Sabe mejor Hay que masticar Bien la comida O eso dice Mamá Vitaminas A mí Me he quedado Con hambre Pero que voy a repetir Hora hijo de puta ¿Cómo estás? ¿Qué? Aquí estás ¿Te acuerdas De mí? Es el chico del faro Eso es Veo que tienes Buena memoria Tú no hace Falta que me digas Quién eres Lo sé Sobre Dani Has hecho buenas migas Con la delegada ¿No? Eres la comidilla De la academia No sé a qué se refiere Con eso Pero pues bueno Mira que no suelo Pisar la academia Pero con tal de conocer Al famoso estudiante nuevo Hoy he hecho Una excepción Cito que me prestes Tu fuerza Para algo muy importante ¿De qué se trata? Veo que te picó la curiosidad Muy bien Bueno ya me caíste bien A lo mejor te sorprende Pero aquí donde me ves Yo soy todo un Cocinillas Me encantaría ir de picnic Por ahí Llevar mi propia comida Ahora mismo estoy investigando Recetas sanas Para hacer que los pokémons Se sientan mejor Y en un libro Que descubrí hace no mucho Encontré información Información La mar de interesante Leí que hay Unos condimentos Capaces de curar Todos los males Las especias Ocultas Están cinco En total Si se pulverizan Bastan con una pizca Para beneficiarse De su alto contenido Su alto contenido De nutritivo Y mejorar el flujo Sactuí Incluso retrasan El proceso de envejecimiento Y refuerzan El sistema inmunitario Y también dicen Que solo se pueden Encontrar en Paldia Y que son Una auténtica rareza Lo malo Es que están custodiadas Por un pokémon Llamado dominantes Por lo que hace Que esas sean Lo que ellas Serán todo un reto Esos dominantes Puede que sean Como este ¡Ah! El Dunfan We Monstruo De área Cero El área Cero Estaba poblado Por criaturas De aspecto Muy peculiar Conforme Descendimos La duda Se acrescentaba En vuestro interior De si aquellos Violentos y pequeños seres Eran o no Pokémon Una de esas bestias Irió gravemente A un miembro de la brigada Por lo que no Nos vimos obligados A retroceder Vaya we El Dunfan De Tenemos ahorita Ya tenemos un vistazo Del Dunfan Del futuro Creo que se llama Ah sabe que de llante De llanta Ah se llama Ferrodada Si pudiese Iría yo solo Pero los combates Pokémon se me dan fatal Ya lo noté Tampoco tengo amigos Con Pokémon fuerte Sinceramente Prefiero no recurrir A la delegada Es un poco pesado Me voy a poner Ahí es donde entras tú Necesito que metes una mano Espera espera No hace falta Que me respondas Ahora mismo Ahora te voy a marcar En los mapas Los lugares donde Pareces Perdón Ah Donde al parecer Se encuentran Los Pokémon dominantes Ok ¿Dónde voy a recoger Mis Ok Excavador de acero Roca de muro Terror volador Temblor de tierra Y dragón engañoso Senda legendaria Son los lugares Por todo Palde Aún hay más detalles Que tengo que contarte Pero eso será La próxima vez Que nos veamos Mientras tanto Toma esto Como gesto de buena fe He obtenido Un saquito de polvo Estelar Metes el saquito De polvo en el bolsillo Está bien Está bien Y ahora Consultadlo con la almohada Yo te iba a decir Que sí Sin pedos Yo quiero ir Por eso Estar ferrodada Quiero más Nutrientes A mí Ok Rototón Rototón Hola Hola Dani Te he hackeado El móvil Para poder hablar contigo No te importa ¿No? Que me has ¿Qué? ¡Me hackearon! Sí A ver Cómo te lo explico Básicamente He tomado el control De tu móvil Chica tu madre Me llamo Cassiopea He oído hablar de ti Todo el mundo Dice que eres Un entrenador Con mucho talento Si de verdad Eres tan fuerte Como todos dicen Me gustaría pedirte un favor ¿Conocen al Team Star? Sí Ya tuve el descarga de conocerlos Mejor Así ya sabes De lo que te amo Team Star es un grupo De gamberros Formado por alumnos De la academia Lo único que saben hacer Es causar problemas Y crear malos rollos Entre los estudiantes Si no Sí Y yo no pienso Quedarme de brazos cruzados Mientras Siguen haciendo de las uñas He estado ideando Un plan para Hacerlos polvo Y conseguir Que el grupo Se disuelva La operación Stardust Starbox La cosa es que Para llevarlo A buen puerto Necesito aliados Alguien capaz Como tú ¿Te interesa? Simón No es que no we Agua entremos Voy a meter en Pleitos No hace falta Que te sigas ahora Ya lo hablaremos Con más calma En otro momento Venga pues nada Chao Aguevo Me dan una misión Recién hackeado Mi celular Y dice Ah hola Dani Espero que vigiles El volumen Cuando hables Por teléfono Dentro de la academia Tendré más cuidado No querrás Que la gente Vaya enterándose De tus conversaciones Privadas por ahí Si es que son Tantas las cosas Con las que uno Ha de ser prudente Hoy en día Bueno jovencito No te entretengo más Pues bueno Pues bueno Así que El Team Star Agua me escuchó Escuchó mi conversación Hackeada Por eso me dijo Vaya vaya Hijo de tu Madre Yo andé chingado Tengo que ir Me encanta esto Vamos a ver Tengo que ir Ay, ok, ay. Yo no sé que acá está la niña, güey. Güey, mira, varios colores se han enfrentado. De hecho, me ponen contador de variacolor, güey. Ok, la pregunta ahora es, ¿y a dónde voy? Estoy checando mi mapa, güey. Oh, a ver. Creo que me va a tocar conocer a Turo, güey. El supuesto profesor de esta región. De esta región. Quedan dos. Oh, mira, ahí me apareció otra, güey. Dice, muy bien, campeón Ameencia. Te dejo que te encargues tú, entonces. No tenía ni que pedírmelo. Qué emocionante. Espero que todo vaya bien. Hasta luego. Disculpa. Anda, Dani. ¿Quién es esa mujer? Te ha picado la curiosidad, ¿verdad? Me puse celoso. Pues es nada más y nada menos que la super. Además de una presencia imponente, derrocha fuerza y clase. Ojalá pudiera ser como ella. Mejor dicho, cualquier entrenador querría ser como ella. Nah, ni que fuera Cintia. Por cierto, ¿recuerdas lo que te había preguntado antes de clase? Ha dicho que tu objetivo era convertirte en un entrenador fortísimo. En tal caso, ¿por qué no haces como yo intentes alcanzar el rango de campeón? Oye, pues sería genial. Te voy a romper el sueño en pedazos. Dice, no te lo has pensado dos veces, ¿eh? Déjame al menos que te explique cómo puedes conseguirlo. Los campeones no solo entrenamos a nuestros Pokémon. También cautivamos al público con los combatazos que nos marcamos. Sacamos la flor y nata de los combates Pokémon, así te lo digo. Si logras demostrar tu fuerza en la Liga Pokémon, serás un campeón con todas las de la ley. Para obtener este rango, no basta con asistir a las clases. Tienes que superar los 8 gimnasios Pokémon y hacerte con sus medallas. Y por si eso fuera poco, después tienes que presentarte a una prueba aún más chunga, el examen de campeonato. Eso, si lo logras, aprobarlo, te sentirás como un auténtico campeón porque es lo que serás. Es una distinción que se te da muchísimo. Te lo aseguro, el sueño de tu entrenador. Ya sé que está mal echarse flores, pero... Yo logré el rango de campeón durante mi anterior búsqueda del tesoro. A lo mejor aún no sabes de lo que va este tesoro, pero te explicaré dentro de poco. Es un proyecto muy, pero muy especial. La anterior se celebró al... Al poco de... Bueno, cuando inicié el curso. Saldremos de aventuras fuera de la academia y podemos aprender mucho de nuestra cuenta. Además de pasarlo en grande. Ahora que caigo, puede que esa experiencia en sí que viví yo fuese el verdadero tesoro en plan metáfora y tal. Bueno, digo que guiarte me ayudará a mejorar a mí también. Qué bonito, güey, qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Voy a registrar en tu aplicación mapa donde están todos los gimnasios. Güey, todos me hackean mi celular, la bestia, güey, qué pedo. Rob, qué pedo, güey, tienes que tener más. Ok, qué pedo es tipo planta, tipo eléctrico, hielo, fantasma, normal, agua, bicho y psíquico. Ok, travesía de la victoria. Va bien, va bien. Va bien, va bien. Dice, piéntatelo bien. Din, dom, dan, dom. Se ruega el estudiante Dani que se acude al despacho del director. Güey, qué pedo. Repito, se ruega el estudiante Dani que se acude al despacho del director. No, mami, ya me van a castigar, güey, que voy entrando, güey, esperense, ya están lloviendo vergasos. De modo. O sea, el despacho del director es donde me buscan. Ya, valió madres. Ya no quiero nada... Willy... Muchas gracias por venir, Dani ¿Qué te parece la academia, Juan? Espero que tu primera impresión haya sido favorable Simón No sabes cómo me alegra oír eso Bueno, te estaré preguntando ¿Por qué te he llamado por megafonia Para que vienes aquí? En lugar de contártelo antes de en el comedor Resulta que un buen amigo mío Tiene que pedirte algo de vital importancia ¿De quién se trata? ¿De quién? Oh, me temo que no es una reunión presencial Ahora mismo lo llamo de Squid Y yo, güey Mi personaje buscándolo como un pendejo Ah, el profesor Turo, güey Hola, Dani Es un placer conocerte Me llamo Turo Y me dedico a estudiar a los Pokémon Desde las profundidades del foso de espalda A lo que mismo el área es cero Wow, ok, ok Turo es un profesor Pokémon excelente De hecho, se graduó en una de esa misma academia Voy a hacerte franco E ir directo al grano Dani Número de matrícula 805C393 Te acompaño a un extraño Un Pokémon llamado Miraidón, ¿verdad? Agradezco tu sinceridad Le voy a echar mentiras Le voy a decir, no Tú me lo quitas No es mi intención acusarte de nada Que conste que el contrario Necesito tu ayuda ¿Qué tengo que hacer? Don ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh? Qué alivio saber que te encuentras bien Right Pero resulta que Miraidón estaba a mi cargo Supongo que un chico llamado Damián Te dio una Pokéball, ¿verdad? Antes era mía Ahora mismo Por desgracia no estoy en condiciones de cuidarlo Como he seguido Por eso me congratularía Que te hicieras cargo de Miraidón en mi lugar ¿Mereces ese favor? Sí No sabes lo mucho que significa para mí oír eso ¡Miento! Ya me lo regalaron, güey El pobre se encuentra demasiado débil para combatir en condiciones Aunque siga siendo capaz de adoptar la forma montura Esta solo es óptima para desplazarse Es probable que pase bastante tiempo antes de que logre recuperar toda su fuerza Si no te importa me gustaría registrar tu número de teléfono en tu Smart Rotom un segundo Así podré contactar contigo periódicamente para comprobar cómo marchan las cosas Hasta más ver ¿Qué pedo, güey? ¿Es posible que este Pokémon provenga de las áreas cero? Juro, no me digas que ¿Qué tal la se está haciendo este vato entonces? Por lo dicho, el profesor te ha encomendado una tarea Ahora sabrá decir que Cuentas con todo mi apoyo y el de la academia Espero que disfrutes de tu vida estudiantil junto a Miraidón Pues ahora está a tu cargo ¿Y ahora ya me puedo arreglar? Aquí espantan Con permiso Oh, la mencia Oh, Dani, ahí estás Quedan barreras hechos Ya para terminar el despacho del director de primer de la clase Tranquilo, drama Pues me acabo de putear a alguien ¿Tú qué crees que acaba de pasar? Me estaba buscando porque Sinio me ha pedido que te acompañe a la residencia de estudiantes ¿Tendrás ganas de ver a tu nueva habitación? No Pues venga, vamos allá Ok, me están mostrando la escuela ahorita Está, está, está bonita Está bonita, está bonita Un momento, muchachos Te presento a tu nueva habitación, amor, ¿verdad? Ok, primero Te presento a tu nueva habitación, mola, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Que lo digo como si lo hubiera decorado yo o algo Pero en realidad es la primera vez que la veo igual que tú Por cierto, tienes que estar Tienes que estar para el arrastre, ¿no? Con este primer día tan movido que has tenido Seguro que estás deseando meterte a la cama Cuando tus Pokémon y tú necesiten descansar y reponer fuerzas Nada como una cabezadita Descansa bien que mañana te voy a freír en combates Y quiero que me lo pongas difícil Uy, ¿cómo así, ma? Está bonito, vamos a mi mía Vamos a mi mía Sí A mi mía es para llegar tarde a la escuela, como siempre Mira, uy, cuando quisiste darte cuenta Ya llevabas varios días estudiando en la Academia UBA Hoy comienzo una nueva aventura La mamá es el bebé, el futuro El futuro Un cadáver Estimados alumnos, es un placer para mí Anunciar que hoy no comienzo Proyectos curriculares La explicación tendrá lugar en el área recreativa El alumnado debe dirigirse a ella sin demoras Ding dong, ding dong, ding dong Toca la puerta, mija Quién sabe, estoy en pleno toqueteo Y nada más entras por ahí Por fin, qué ganas tenía Si el proyecto de esta curricular es una pasada Venga, vamos a la área recreativa Excelente servicio Venga, no más como entra Mira, tengo cocina en mi cuarto Venga, no se lo perca Cárate en mi cuarto El área recreativa Ábrete El tema será la búsqueda del tesoro No leí lo otro, güey Dice Quiero que recordéis la región en busca de vuestro propio tesoro Ahora Dice Hasta ahora estudiantes de la academia Habéis adquirido todo tipo de conocimientos, ¿verdad? Pues bien Ha llegado la hora de que salgan al mundo exterior Y empiecen vuestros horizontes Y amplíen vuestros horizontes Palde es una región rebosante de naturaleza y cultura Constituye el hogar de diversos Pokémon Por no hablar de toda la gente que habla ¿Hasta dónde llegaréis? ¿Cuánta gente conoceréis? ¿Qué experiencia viviréis? Quiero que cada uno de vosotros os llevéis de aventuras a vuestros Pokémon Que caminéis junto a ellos Que aprendáis con ellos Y que vuestros sentimientos se unan con los suyos Ese es el tesoro que quiero que encontréis y traigas de vuelta Mi objetivo es que este proyecto sirva para crecer y madurar Estaréis guardando ansioso vuestro regreso Ay, qué bonito Así que en marcha y buen viaje ¡Mientos! Mira, 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 mira Mira, 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 mira Voy a poner a mi fuego Voy a poner a mi equipo Voy a poner a mi equipo Voy a meterle a retar una batalla ahorita Lo vas a probar Ya, me dieron un ciclizar Me van a dar una pinche lagartija He de explorar Se ha dicho Vamos a ciclizar en marcha Y con cuidado Y recordad que el acceso al foso de Paldia Está determinantemente prohibido Vale, no me dejan entrar al foso de Paldia Muy bien Venga, Dani Mira, a ver Mi aventura comienza con esta forma Tengo a Luis Mira, mira, mira Mi fuecoco está bonito Estaba bonito mi fuecoco Ah, creo que me puedo cambiar el mote Ok No Que esta era cristalización tipo fuego Cambiar objeto Y marcar Ok Tengo a Tocino Que es el de Chonk Tengo a mi Japini Super Japini Tengo a Taurontula A Shroudi Y finalmente A mi Whopper de Galar We De Whopper de Paldia Tierra, veneno Bicho normal Normal fuego Voy a terminar quitando A Japini Pero está bonito Pero voy a terminar quitándola De todos modos Que ya me vas a retar Una pinche pelea Vamos saliendo Que gana señal de que empezaste A ver a buscar el tesoro Que tesoro hay que buscar Buena pregunta Ven, te cuento más por el camino Ah, que vas a acompañar A huevo Ay, el amor Es el evento estrella De la academia Y que se llame así No hay que tomárselo De pie de letra Vamos Que no es que necesariamente Existe un tesoro físico Es el recuerdo Es el recuerdo Se trata más bien De recorrer Paldia A tu aire Y vivir todo tipo De experiencias y aventuras Puedes afrontar El reto de los gimnasios O dedicarte a ayudar A quien lo necesite O puedes O puede que si encuentres Un tesoro real Vete a tu saber La idea es Aprender todo lo que No nos enseñan En la academia O sea, no saben Es como cuando te avientan A la alberca Cuando no sabes nadar Y te avientan a la alberca Para que aprendas a nadar La bala Y encima tendrás Más mil oportunidades De echar combates Contra multitud de gente Sería genial Más te vale Combatir contra mí Si nos vemos por ahí Durante la búsqueda del tesoro Por cierto En la aplicación mapa Puedes marcar lugares A los que quieres ir ¿Qué tal si marcas Como destino Las ubicaciones De los gimnasios Que te puse Ok Voy por el gimnasio Tipo hierba primero Oye Mencia Nada de trampa Ni favoritismos Menuda delegada Que estás hecho A huevo Oh Damián Este Damián Me recuerda Un chingo Al que sale En la caricatura Esta de Spy for Family Se ¿Cómo que trampas? ¿Qué dices? Yo solo le he dado Una recomendación Ya decidirá El mismo Qué hacer Dani No tiene tiempo De andarse Con historias De campeones Lo que en realidad Quiere Es venir conmigo A buscar A los Pokémon Dominantes Y hacerse Con el montón De especias ¿A que sí? Venga Acompáñame A indagar En sus moradas A buscar Especiales Ocultas Sí Pero ¿De qué vas? No le metas Esas cosas En la cabeza Oye Que yo solo Le he invitado Ya decidirá El mismo Qué hacer ¿No? Se rotó Oye Dani Que te están Llamando Cassiopea Hey Dani Soy Cassiopea Es sobre la operación Stardust De la que te había hablado ¿Te acuerdas? El Team Star Se compone De cinco Escuadrones Cada uno Con una base Me gustaría Que fueses A cada una De ellas Para derrotar Jefe De cada Escuadrón Seguramente Los reclutas Irán En masa E intentar Pararte Los pies Pero Yo estaría Apoyándote Desde la distancia ¿Vale? Te aviso De que los jefes Son tus expertos En Pokémon Del tipo Pokémon Que es el nombre De su grupo Pero siendo tú No creo Que se ponga Ningún problema Me dudo a verguiar A todos Mi trabajo Es verguiármelos A todos Que toca Verguiármelos Y a Stardust Te doy una buena recompensa Por cada jefe Que derrotes ¿Y tú quién eres? No sabes Que el Team Star Es muy peligroso No te metas No te metas No metas A Dani En líos Eso 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 Además Lo que te apetece Es venir A reunir En granitos Conmigo ¿A que sí? Damián Mencia Digo yo Que Dani Tiene la libertad De decidir Que hacer ¿No? ¡Aaah! Nos acaba de verguiar Bien sabroso ¿Cómo sabes Nuestros nombres? Tengo ganas De ver De que eres capaz Vale Que acabo de pasar Oye Dani Está bien Que hayas hecho Muchos amigos Pero no te metas En cosas turbias Por favor En fin A lo que íbamos Hora de emprender La aventura Pienso enfrentarme A todos los entradores Con los que me tope Si quiero convertirme En la más fuerte No habrá mejor tesoro Para mí Que toda la experiencia Lo primero que haré Es ir a los gimnasios Y empezar a entrenar A mis nuevos pokémons Mira con esta foto Podéis hacerte una idea De cómo son los edificios A huevos Son edificios Literalmente son edificios Bueno bueno Ya me cayó Que se supone Que debes decir Por ti mismo Decidir por ti mismo El camino a seguir Es hora de que recorres El mundo a tu aire No es fácil eso De encontrar Tu propio tesoro ¿Cuál es el mío? Pues claramente Digo Las especias ocultas El objetivo Es conseguir esas especias Y hacer unos bocadillos Para chuparse los dedos Oye ¿Y tú para qué sales? Ja ja ¿Acaso te has oído Mencionar los bocadillos Y no has podido resistir? Dicen puta güey Nada A ti no te doy Ni las migas Por suerte No te hablaron a ti Este tondón Espera ¿Qué será que quieres Que te montes en él De una vez Para ponernos en marcha? Voy a montar Este vato Wow Me va a salir Para brincar Madre Ok Huevo Modo yante activado Güey No mames Ve lo que no me gustó Güey De que se vuelven motos Mira la igualita Aquí en Cyclistar Con Mireidon Podéis llegar Hasta el último rincón De la región Ya verás No sé yo Si quieres ir a buscar Los bocadillos dominantes Que deberías De salir Por la puerta Este Te recomiendo salir Por la puerta Oeste Para ir al primer gimnasio Por el lado Que este es muy fácil Perdón Bueno yo voy yendo Ya date prisa Y no te quede rezagado Yo también me voy Los gimnasios me esperan Nos vemos Dani Ok Yo voy Quiero ir primero Por la pinche streamer Güey A ver Vamos a ir Por la streamer Ya güey Me fue Coco Güey Todo bonito Güey Me fue Coco Güey Que hice A ver Quiero ir para acá Oh Son pozos De terapitalización Estos Ok A ver como destino Voy por la primera de allá Güey 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 Brincar Güey 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 Bien prendido En la Toyota Todos andamos pelones Y siempre fuma Qué Güey 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 ¿Dónde está La de los No Aunque es que se supone Que hay una tiendita De hoy Aquí A ver Vamos a buscar La tiendita Güey 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 latifundio hazme caso de Libazar, Botica Chansey calle de moda, donde esta la de Bolsanova, salón de belleza reviva, de campo latifundio, de Ojanapaldea, de Libazar hazme caso, Ojanapaldea a la bestia, si brinca no me dejo brincar cuidado niño, que le cago encima no, no es por allá, hora de fuirnos rotomtom, rotomtom dice, hola Dani, no, no me he equivocado, aquí también te llamo para asegurarme de que todo va bien así de tomar la salida este, por ahí cerca debe estar la zona rocosa, donde por lo visto habitan Pokémon dominantes llamado la roca en el muro, dicen que se pega los muros como una roca y se queda ahí echando sus presas eso sí, hay que tener cuidado de no descuidarse y caerse por algún acantilado si te ocurre eso, recuerda que siempre puedes llamar a un taxi volador con la aplicación de mapa para que te saque del aprieto la zona está llena de rocas gigantes que forman una especie de laberinto natural así que habrá que andarse con ojo por no perderse suerte con la búsqueda y avisa, avisa si lo encuentras todo bien yo voy por gimnasio todo chido vamos a morirse rotomtom, rotomtom bueno, yo estoy capturando de todo ahorita no, no traigo vayas ascuase la televisión está chida, pero parece que yo no puedo usarla tan seguido ok estoy a punto de evolucionar a este vato voy a ver como me encanta fecocota, súper bonito todo bien todo bien es que lo divertido es que lo ponen como si fuese un disquito vamos a morir vamos a morir Vamos a desperdiciar la teracristalización, que como me encanta, huevo. Ya, bonito, huevo, bonito. Con todo y el... Huea, que sí lo maté, huevo, yo lo quería capturar, huevo, huevo. No, huevo, yo lo quería. Mi moda, huevo, tocó. No, huevo, huevo. ¿Qué es eso? Un rugirino. No, huevo, huevo, huevo. Ok, todo bien. Mochilero Gerardo te desafía. Sacó un Starly. Güey, está Starly aquí. Güey, están la mayoría de las aves regionales aquí. Güey, no puedo usar la teracristalización. Ya no puedo usar la teracristalización, huevo. Supone que... Cuococo es más de ataque especial. Voy a confiar en eso. Voy a confiar en eso. Vaya, mi victoria ha brillado por su ausencia. No, huevo, vamos a robar dinero, huevo. Oh, una coquita, huevo. Quiero capturar esta madre porque sé que tiene una forma paradoxa. No. Güey, que ahí está el huevito. Ahí está el bichonguito de Mario, güey, que te convierte en piedra. ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va提or De Molera! Sí, sí. ¡Va! Ok, ya voy subiendo de nivel bien. Debo poner el nombre Pepe Toño. Creo que es hora de quitar a Hapini por este wey. Lo malo es que es tipo roca y se me puede dar en la madera roca. Me llama Naki. Fue un golpe crítico. Vamos a capturarlo. Ven, todo bien wey. ¿Quién quiere aprender esta madera? ¿Qué es esta madera? Vamos a ponerle... No se me ocurre el nombre, después se lo pongo a ver. Añadir mi equipo. Lo siento, Hapini. Pero pa'l de reina en mi equipo ahora. Wey, Slashkod. Slashkod y Shinx. Ahora es una legendaria La base de fuego Le voy a dejar pelear a los güey A este vato Para que agarre experiencia Que vaya peleando Para que agarre experiencia Oh que es eso güey Que es eso Halo vio una opción de capturarlos Como en Pero que es esto güey Que es esto Uy ok El Taurantula ya valió Chingoso madre Ni modo güey Pero ya encontramos A esta chulada Ganon Se llama Charcadet Impresionario Ya no sirve Ya no me hace nada Güey ¿Cómo que me amedrentas? Jódate Vamos Luis Bien Luis Ah güey Creo que voy a quitar a Tocino A Tocino La tenía por alguien especial güey Pero ya la voy a quitar La Borontula Creo que me va a servir Un poquito más Capturar algo tipo agua Calcinación Sí güey Me interesa Cinco A su madre Placaje Ya tenemos calcinación Ahora podemos Quedarle las vallas Al objetivo Vamos a ponerle Mini Toy Ahí está Lo siento Tocino Yo sé que fuese el primer Pokémon que capturé Pero pues Gafes del oficio Tú entiendes Nada personal Son negocios Uy Me salió luego luego eh ¿Qué hay allá güey? Bueno vamos a bajar Voy a caer Y ve que hay un chingo de cosas que puedo capturar eh Voy a irse a nivel alto Me bajaron la defensa Me bajaron la defensa Uy como que su hoja fiulada me hizo tanto daño güey Ya ni en ya me hizo tanto daño Ah que ahí pegó el golpe crítico Cuidado lo que Uy lo maté Uy yo quería capturarlo Ni modo güey Lo importante es No sé qué significa que está difícil ir por acá Vamos a seguir subiendo el nivel entonces Vamos a levelear un poco Pepe yo quiero bajar por aquí Los caminos de la vida No son como yo esperaba No son como imaginaba No son como yo creía No, no quiere Déjame curarlo Es otro Pokémon por acá Aquí está el pendiente Porque aquí salen shiny Un chingo de cosillas Vientos Vientos, 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 vientos Quiero que evolucione alguien Quiero también ver como evolucionan los otros Vientos ahí todos se evolucionan por amistad Y yo nada más peleando con A ver ¡Huevo! Ok, no creo que la capturaba Mordisco Unido Todo bien, todo bien Ya está bonito Pero tiene sus bugazos Creo que voy a intentar capturar un esquido O matar esquidos A ver ¿Qué es el segundo? ¡Wey! 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 No, no, no es shiny No, yo pensé que sí ¡Wey! Yo pensé que era shiny ¡Wey! No, me voy a dormir No, me voy a dormir Me lo durmió, güey Más aparte me lo está enmarionando ¿Qué sabe? ¡Wey! ¡No se quedó! ¡Wey! ¡Hijo de puta! Gas venenoso, güey Ya falló Ya sé Es que no Es que con gas venenoso Me supone que me envenena Pero como estoy dormidito ¡Soy mimido! ¡Me mimió! Ya atrápate, perra No se queda el puto Bien Todo bien Torso Todo muy, muy bien 16 A huevo Tocó Por fin, güey Por fin Iniciar, güey Tocó Que evolucione Anda Lois está evolucionando ¡A huevo! ¡Wey! ¡Muchiluito! ¡Volucionó, güey! Fue Coco Acababa todo chingón, güey Fue Coco ¡A huevo! Tiene sombrero mexicano, güey Ha evolucionado a Cro-Calor Tiene sombrerito mexicano, güey Sus cuerdas vocales Y la válvula de su saca de fuego Están estrechamente relacionados Sonidos guturales ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Todo bien, todo correcto Vamos a curarlo otra vez Después de que dice que se ha cansado Ya no quiere volver a salir Ocupo ver e investigar Cómo evolucionan los demás Cómo evolucionan los demás Pulsando B para agacharte Si lo haces en la hierba alta Será más difícil que el Pokémon salvaje te detecte Y acercas a un Pokémon de espadas Lanza una Pokémon de larajeta Y puedes aprenderlo Si te permitirá actuar primero Y toda la zeta No puedo, vale Smile Aquí hay un entrenadorcito Vamos a darle a su madre ahorita ¡Gigglypuff! Un Iglypuff Carcinación Ay, así me dio buen dinerito ¿Qué es tu madre? ¿Qué es tu madre? ¡Gigglypuff! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Si soy alto no me ha salido Smoliv A todo caro volver a ir a curar Vamos a ponerle pulimiento a esta madre, a quitarle los mortales Uh, que cuas tóxicas aquí Si, vamos a quitarle el látigo Quitamos el látigo y le ponemos cuas venenosas Cuas tóxicas Acagó un esquido Seguí luchando, tocó Ya ves que he utilizado la teracristalización, digo al fin y al cabo Ahorita voy a apurar Veira, le salió en el huevito que tiene en la cabeza, le salió la corona Bien, no me lo mató Calcinación con el teracristalización A huevo, un solo movimiento cupé Necesito algo tipo agua, huele, la neta Y no, no voy a poder hacer nada contra la mayoría de los pokémios Olis otra vez, ¿me puede curar a mi pokémon? Pues que si, efectivamente yo nada más quiero utilizar a Fuecoco Bueno, acrocalor Sí, llegaron a nivel 36 ¿Sabías que elegir un perfil desde el mapa puede montar datos sobre tu aventura? Me da consejos, huele Que no pedí ¿Sabes que es lo malo, huele? Y me quitan vida Ahorita lo curamos, amigo, como que no Hay que ponerlo Oh, un esquido Vamos a capturar también un sangus y un esquido, huele El esquido no salió en la tecnología pasada, así que pues Si la agarras, saques el siguiente movimiento, va a estar pesadito No le hice ni madres, huele Cuchillada Me dio un solo golpe, huele Es que ahora todo está muy débil, huele Lo tengo muy débil, huele Más fuerte que tenía era Este vato, huele Bueno, se saca a Minitoy Se supone que es entre las comillas uno de los más fuertes que tengo Muy bueno Igual quiero capturar a este vato, yo lo voy a curar Vamos a acertar el ataque, sin sensación, huele Viro fuego ¿Cómo es que no? Todo bien, huele Todo bien Todo bien en casa Le salió ya Ah, huele, huele A mi Minitoy, huele No mames, huele Huele Huele, huele Este vato me va a putear a todos, vámonos de aquí Y este vato definitivamente me va a... Huele, no me voy a poder ir de esta zona todavía, huele No me voy a poder ir de esta zona Porque si no, este vato me va a putear bien salvajemente Es broma, huele Es broma huele, es chill Un chenacle inútil Un chenacle inútil Cúramelos, 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 este me está muriendo Lo que sí sé es que las gráficas que tiene, huele Están chidas Yo, huele, te juro que se hubiera escogido a... Ok, déjame ir a donde está la gestación, huele Ok, déjame ir a donde está la gestación, huele Voy a ver Eh, hay donde está, un', un, unressedalito Vientos A ver, muy bien A lo largo de la ancho de la gente palilla Puedes ir a encontrar los brillantes Te permitirán accederte a las incursiones En ellas puedes enfrentarte A poder enfocarte a la cristal Tipo dragón A ver, flotar el grupo Vale, vale, vale Uy, este tipo dragón Vale, vale, vale Wow, esa madre que es Oye, Ken Supone que es la pre-evolución del vato este De... Del Pokémon De la líder de tipo eléctrico Está bonito, güey Está bonito A ver, vamos a ver 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 Imagino que Imagino que después de Vencer no puedo capturarlo Quiero creer No, no. Listo a la agua, super eficaz. Lo bueno que no me hace mucho daño. Ya, murió. Es como tiene el Teraquizal tipo Dragón, es resistente a... Murió que giro aquí a atraparlo. Ah, perros, movimientos, wey. Movimientos. No los tiene ni Obama, wey. No los tiene ni Obama. No los tiene ni Obama. Yo me lo imaginaba verdecito, wey. Me imaginé siempre como verdecito. Sí, yo lo quiero añadir a mi equipo, wey. Más porque tiene el Teraquizal tipo Dragón. Vamos a quitar a... Taurontula. Se supone que ahorita es de noche. Sí. Oh, mira que es ese cangrejito. Es el ñocla, wey. Taurontula. A este no lo quiere mi equipo, wey. Así que nada más lo voy a capturar. Comprensible, comprensible, pero pues... Toca. A meterle un canon, wey. A ver si le gusta. Ok, wey. Coraza Ira. Ok. El aumentado de ambos ataques, pero... Disminuyeron ambas defensas. Nice. Todo bien de momento. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. No mames, está volando esa madre, wey. Algo por allá, wey. Ah, huevo, cayó de panza. Tenerla Lunar. Muy bien, vamos a... Otra. Tera Incursión. Es un Wingull con... Wey, Wingull con teracrizalización. Tipo fuego. Tera Incursión. Tiro. 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 a ver como es este desmadre se supone que para a ver, a ver, a ver se esta rotando el disco ok, todo bien, esta cayendo rápido estaba bien raro ese Wink osea que salió un fuego ay, si lo quiero atrapar ok, lo capturé wey un Pokémon tipo agua con teracristalización tipo hielo es que es muy, de un Pokémon tipo agua el video tipo fuego a ver, lo hará y quiero checar esto a ver, lo hará y quiero checar esto a ver, a ver 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 o o o o o o d o da o o o No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tipo el Excel con hijo salió. No me hagan hacer la Terra Crystal. Si son todavía. Vamos a quemarla. Hay un Magnemite, un Togge de Maru. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la Terra Crystal? Si se dañó. Ustedes no me dejan hacer a mi la televisinizacion Ya me queda poca vida Ok, vamos a aventar la televisinizacion tambien Vamos a aventar la televisinizacion Dos, uno, cero, sali Como es por tiempo me quita Es como que en lugar que los demas sigan peleando Peleando Echicla Hoy vemos los caminos Y no lo vemos Oye, no te he empezado a decir que las van a tirar por disco Me pregunto si ya después habrá alguna forma de conseguir a los iniciales con otro operativo 6, 5, 4, 3, 2, 1 Wey, nada está pegando a mi hijo de la verga hay algo encima de verdad estaba peleando contra mi hijo de la verga obviamente que si lo quiero atrapar vamos a ver vamos a ver vale, vale parece que está haciendo de día yo pensé que si iban a aprender algún movimiento o algo así oh, que es esto oh, es el insectito este vamos a ver el nimble es de los nuevos pokemon de esta generación ok, ok, ok todo bien todo bien todo correcto al huevo yo creo que evolucionen de algo tipo acero si no mal recuerdo ya tenía como sierritas fíjate tengo vayas pokemon ¿cuántos tengo ahorita? no se ve tengo 28 de 39 que he visto y llegamos llegamos a la ciudad del primer gimnasio vamos a curar nuestros pokemon todos están re que te chulo re que te guay no, estaba bien estaba viendo que para poder evolucionar tadpul ocupa una piedra eléctrica así que lo voy a dejar pasar un rato vale, vale entonces llegamos aquí bandita llegamos a la ciudad del segundo gimnasio lo vamos a dejar por hoy mañana continuamos con toto con tocho vale así que nos vemos el día de mañana en un nuevo directo mañana como a la una más o menos que es ahora termino de dar clases así que pues nos vemos bandita cuídense mucho y hasta la próxima bye bye